¡Hola! Cuidado facial, cosmética, varias cosas, son varias cosas que son para los ojos, luego lo explicaré y también quiero explicar más en detalle cada cosita porque he podido probarlos, entonces no quiero que sea simplemente, joder, decir, he comprado esto, me ha costado tanto y lo puedo comprar en tal sitio, no, sino que también puedo dar mi opinión, creo que es más útil, no que decir, me he comprado esto, esto y esto, porque como no sé cómo va, prefiero decir eso. Voy a comenzar por la parte de maquillaje y como bien sabéis pondré el link también por aquí para que podáis clicarle al vídeo para ver cómo funcionan estos tintes, que sabéis que me gustaron mucho y me cogí el color Vivid Scarlet, me parece que es el 7, el 7 o el 2, no recuerdo ahora el orden, lo pondré todo abajo, en los links todo estarán abajo y el precio y el nombre lo pondremos aquí al lado para que os sea más fácil buscar. Vale, y este es el Pure Pink, queda precioso, no explico nada de esto más en detalle porque tenéis un vídeo entero exclusivo para un producto de esto, simplemente que es otro color diferente, ya está. Es de la marca Berrizon, este es el Oil Tint, es un tinte de aceite y es de Misha, la verdad es que le tenía muchas ganas a este tinte en aceite porque lo había escuchado muchísimo, me parece que... La marca, ay no me acuerdo, Dior, Yves Saint Laurent, no sé cómo se pronuncia, perdón, el medio francés, esta marca también lo sacó, fue súper famoso y sacaron todas las marcas coreanas el tinte en aceite y la verdad que me gusta muchísimo. Hay varios colores y a mí como bien sabéis me gustan los rositas corales y cogí un coral, así que es muy cómodo, la verdad que es muy cómodo de llevar, se seca un poquito con el tiempo pero es cómodo. Es entre cacao y pintalabios, no sé, es chulo, es muy guay. A este tinte le tenía muchísimas ganas porque es un tinte velvet, sabéis que me encanta el acabado velvet en los labios que se quedan mate pero jugositos y son los de Peripera, es que siempre me llevo en el número, es que entre el alma. Los Peris Ink Velvet, que son... y estos son los colores nuevos que han sacado, que sacaron me parece para otoño y invierno y son preciosos. Eso sí que voy a decir una cosa, el dispensador me parece guarrísimo, o sea, una marranada. Esto, bueno, luego acercaremos más, se queda muy sucio, o sea, lo retiras y esto se queda asquerosísimo. Yo creo que de meterlo, sacarlo, de tocarlo... Y hay demasiado producto, cuando tú te lo aplicas, aplicas mucho producto y me tengo que quitar con una... con un papelito, un... No me sale un español. Con un pañuelo, con una toallita, me tengo que quitar el exceso porque me queda muchísimo, o sea... No es pegajoso porque es efecto velvet, o sea, como mate, raro, pero pegajoso como con grumos y es un poco guarro. Pero el color es precioso, increíble, me encanta. Esta es una marca nueva que no conocía, que es G9 Skin. No sé, lo pronuncio en español porque no sé si es... no sé, sé. Y son estos pintadaos, son preciosos, la verdad que lo he utilizado dos o tres veces, pero es precioso. El color es... preciosísimo. Es el que ya me he puesto en el vídeo anterior del haul de compitas, que os lo pondré por aquí también. La verdad es que es muy cómodo, el packaging me parece súper elegante, es muy bonito, es muy sencillo, pero es muy bonito. Y queda bonito porque además es velvet, efecto velvet. Me encantan los pintalabios que acaban en efecto velvet, que no son... Como este aplicador, este aplicador me parece un poco marranito, en plan dispensador así de lip gloss. Me gustan más estos. Esto no es coreano, pero es pintalabios y como también lo he comprado estos meses, pues tal. Este me lo han regalado, eso sí. Me han regalado este color, que el color es... Este que yo he puesto ahora mismo. A mí me gusta regalarme un poquito. Se ve muy, muy, muy poquito, pero es mucho más óxia. Haré un swatch igualmente. Pero es el color... No es el color. Ah, sí. FTLS02. Full Throttle Lipstick. Creo que es, sí. Y son súper bonitos. Es igual, es efecto velvet. O sea, es como mate, pero más jugoso. Es que no sé si... Terciopeloso. Sí, como a terciopelado. Si no salía el nombre. A terciopelado. Quedan los labios jugositos. Ni muy mates, ni muy jugosos. Yo creo que es el... La textura perfecta. Aún no me gusta. Y ya digo, tengo este color y un nude que no sé ahora dónde lo tengo. Así que, lo siento, lo pondré en una foto o cualquier cosita. Esto tampoco es de Corea. Es sobre el pintalabio. Es el Lip Glow Color Reviver Balm. De Dior. Le tenía tantísimas ganas a este pintalabios. Increíble. Es un cacao, básicamente, yo creo. Porque me lo esperaba de otra manera. Pero es como un cacao. Y da... En realidad, lo que promete... Promete que te sube el color de tu labio, el pH, el pigmento de tu labio. Lo resalta un poquito. Yo no sé si es que tengo el pH tan bajo que no me resalta nada. Pero yo lo veo como un cacao. No sé. Ya hablaré más en concreto de estos productos. Así que no me agradan mucho. Que me han llevado a la decepción. Y eso. Esto sería... Es muy bonito. El packaging es precioso. Le tenía muchísimas ganas. Es fuerte a prichazo. Y la verdad que me lo compré porque fui a Andorra. Bueno, no sé si sabéis que es más barato que en España. Y me costó a mitad de precio. Y fue como... Me lo compro sí de sí. Y no importa el color que sea. Así que me lo compré. Y me compré el tono 001. Que es el básico. Que no tiene color. Luego han sacado otras ediciones que tienen varios colores. Quizá... Hice mal en cogerme el tono que no tenía color. Pero... En verdad es el que quería probar. Así que ya lo he probado. Y ya sé el efecto que hace. Seguimos para labios. Esto es lo que decía el cuidado facial. Y esto es el exfoliante. Este ya lo había tenido. Es el de Tony Moly. Es el exfoliante este que está hecho con el piñón del melocotor. O sea, el granulito es el piñón del melocotor. Y además está hecho con cacao. Además de exfoliarte... Yo creo que más que exfoliar es un peeling. Porque es muy 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 ligerito. Y te hidrata mucho los labios. Porque es manteca de calité. O sea, no es simplemente el exfoliante ya está. Sino que está hecho con manteca de calité. Me gusta bastante la verdad. No está mal. Está muy bien. Y otro exfoliante. Este es el de Deli Plus. No sé si todo el mundo comprende a mi del Deli Plus. Deli Plus es una... De un mercador no es una cadena de supermercados de aquí de España. Y es del Deli Plus. Es su marca. O su... Sí. Su línea de cuidado facial. De labios y todo eso. Y la verdad es que lo compré porque fue el boom. Y todo el mundo lo tenía. Y dije, no voy a probarlo. Me parece que costó 1,50. 2,50. Baratísimo. Y huele a chuche. No sé si habéis probado las chuches estas que vienen en formita de sandía. De triángula de sandía. O sea, huele igual. Huele igual. Huele genial. Y es muy cómodo. Esto es más práctico que esto. Porque esto lo tienes que coger con la mano. Y esto directamente te lo pones y te exfolia. Lo que pasa es que esto lo veo muy grueso. O sea, el gránulo es muy grueso. Y no me exfolia bien. No, no. No. No, no me exfolia bien. Exfolia a medias. Sí, exfolia a medias. O sea, exacto. Exfolia a medias. Es que te raspa. Te rasca. Pero no te quita las piernas. Te corta el labio. O sea... No sé. A mí me hace daño. Yo lo uso cuando tengo pelecitas muy, muy ligeramente y así. Que no quiere la cosa. Pero vaya. Pasamos a uñas. Y esto es... La verdad que me parece que hay una marca que es original. No sé el nombre de la marca original. Y este dudo que lo sea, la verdad. Porque me costó muy baradito. Lo compré en Ebay. Y es Cutie Care. Que es para un aceite. Está hecha a base de aceite de girasol, de carité, de oliva y de coco, me parece. Además tiene hojas disecadas, como flores disecadas. Creo que son artificiales. No creo que sean naturales, la verdad. Es para hacer mono bonito porque no tiene nada. Y simplemente es para las cutículas, para hidratar todo lo que sea en las cutículas. A mí me gusta muchísimo. Bueno, me tengo que cuidar de por sí las manos porque estoy de caribe público siempre. Simplemente es como tratamiento. Te pones aquí un poquitito y luego te masajeas. Y ya está. Y lo que te hace es que te hidratar la piel. La verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho. Y no tiene olor. Está muy bien. Es muy básico y me costó baratito creo. No sé, está bien. Y luego otro de aquí es el de Pink... Ay, se ha perdido un poco. No sé cómo se llama. Buscar el nombre. Y dejaré todos los links ya digo. Porque es que se me ha quitado aquí. Es esta... No sé cómo decirlo. Este pegamento cera que salió para ponértelo aquí. Para cuando te pitan las uñas. Que te lo quitaras y el borde que te sales... O sea, no te sal... No te salieras. Simplemente es eso. Para que tú te lo pongas y te lo puedas pintar bruto. Y lo que te sales lo retiras con ello. O sea... Es como un pegamentito. La verdad es que me costó bastante caro. No me acuerdo ahora cuánto me costó. No, no lo he dado a tu vida. Porque... Luego me lavo las manos y ya está. No sé cuánto me costó la verdad. No me acuerdo. Pero me acuerdo y me dolió en el alma. No recuerdo cuánto era el precio. Exactamente. Solo recuerdo el dolor que pasé al pagarlo. Porque, o sea... Ya estaba pagando y me dijo... No sé qué, no sé cuánto. Porque compré más cosas. Y luego al ver el ticket lo vi y dije... No puede ser. O sea... No puede ser. Y fue bastante caro. Yo pensaba que sería más barato. Pero bueno... Ya está. Ya está. Una vez me pasa el top me va a volver a usar. Vale. Y ya esto es lo último de maquillaje. Es el... Proof 10 Auto Pencil de Cute House. Son estos que son waterproof. Y la verdad es que es muy, muy, muy bonito. Me lo compré porque estaba al 40% descuento. Y es como un... Marrón... Sí, como un marrón grisáceo. Súper bonito. Es muy natural. Es el que llevo puesto. Queda súper bonito. Ya sabéis que a mí los negros no me fascinan mucho. Porque me matan mucho. Lo hago a menos que vaya a salir... Muy heavy de fiesta. Porque es cosa así. Alguna... Algún evento más importante de noche. Pero del día a día me gusta mucho. Queda muy natural y súper bonito. Me lo hago al ras de pestaña y queda precioso. Y por último es esto de Essence. Es... Uy, va. Es este primer de Essence que es súper famoso. Todo el mundo habla maravillas. Y la verdad es que va muy bien. A mí me gusta bastante. Porque unifica todo el tono del párpado. Y además uno que te deja la sombrita con más color. Y durante todo el día me aguanta bastante bien. O sea, yo a casa a las 10 de la noche me aguanta. O sea, tengo todavía... Y tengo todavía la sombra. O sea, que va bastante bien. Me gusta mucho. Sin más, un primer. Tampoco he probado mucho. Pero está muy bien. Pues el precio que es... Me parece que costó... 3 euros, 4 euros. Me costó muy poquito. Vale, eso ha sido todo el maquillaje. Y la verdad es que sí que me voy a despedir en esta parte aquí. Y vamos a hacer como un continuada. Y la verdad es que en la próxima se van a subir el de cosmética. Porque es que... Hay muchas cosas de cosmética. De maquillaje había bastante poquito. Pero de cosmética hay una pasada. Hay muchísimo. Así que prefiero hacerlo bien y explícito. Porque ya sabéis que yo me enrollo con las persianas. Y más en cosas de cosmética porque me encantan. Y os lo quiero contar mejor. Así que nos vemos la semana que viene con cosmética y con cosas de cuidado de la cara, del pelo, de todo, todo, todo. Y no os olvidéis de verlo. Por cierto que se me olvidaba y hemos tenido que grabar un vídeo aparte porque si no, no sé cuándo lo íbamos a poner. La noticia es que estoy súper, súper contenta y muy, muy, muy agradecida. O sea, nunca pensamos que podíamos llegar a tanto. Para nosotros es mucho. La gente dirá que es poquito. A ver, en resumen. Voy a resumir y luego vamos a explicar. Voy a hacer un sorteo cuando lleguemos a los 1500. Entonces quedan muy, muy poquitos. ¿Vale? Nos quedan muy poquitos. Será muy guay. Será todo una cajita o un cosita. Estoy pensando todavía que hacer. Pero estarán productos súper chulos. Productos que a mí me gustan y que yo elegiré. Entonces uno de vosotros se podría llevar esa cajita para vosotros. El sorteo será internacional. Todas las cositas, todos los pasos a seguir para el sorteo los daremos en un vídeo específico. Pero ahora lo queríamos así como anunciar para que lo sepáis y estéis preparados. Todavía no sé ni los productos ni nada, como bien he dicho. Pero próximamente estarán. O sea que están muy, muy atentos y estoy súper contenta de poder hacer este regalito. Y agradeceros todo, todo, todo. Así que nos vemos.